El G-Studio presenta Lo nuevo, nuevo de Fusión Grupera Un disco con el estilo que tú quieres escuchar Amargo Dolor Amargo Dolor Esta botella de vino Y herido mi corazón Incluye el éxito como ayer de Mario Alberto Ortiz Tus ojos quisiera escuchar tu voz también Volver a estar contigo a tu lado Y juntos volver a ver el amanecer Con la participación especial de Sammy Guzmán Y los rehenes de Paco Romo Verdad que te he sorprendido Creíste que me serías Derrotado y sin cariño Con el romance a flor de piel Mi álbum de recuerdos En mi álbum de recuerdos Tocará las fibras más sensibles de tu corazón Que necesito Detener tu calor Conquistando nuevas generaciones ¿A quién le diré cuánto te extraño? Cuando yo vea tu uniforme azul En el colegio Con la participación especial de Super Sammy De Aguascalientes Por quererme tanto amor Eres la mejor mujer Te amo Eso es por sonreír En los momentos más difíciles Eso es disponible para descarga digital Si me escuchas Incluye el éxito Hoy que te perdí Ven pronto junto a mí Quiero estar a tu lado Y pasa el tiempo Y no veo ya el momento Y pasa el tiempo Que tú sientas Lo que por ti yo siento Y por las noches Estoy desesperado Porque te quiero Sin ella Es que no puedo estar sin ella Es que no puedo estar así No puedo estar sin su presencia Una Navidad sin ti Una Navidad sin ti, mi amor Cuánto extraño tu calor No sé si tú también piensas en mí Disponible en todas las plataformas digitales Recuerda Tú y yo Somos románticos de corazón Somos Fusión Fusión